Bienvenidos a este segmento de negocios de éxito y emprendimientos. Estamos acá en la cabecera de Chalatenango, en una placita de emprendedores, pero quiero comentarles algo bien importante. Estoy acá con una señora que estimo muchísimo y que nos va a contar sobre la historia de cómo inicia este emprendimiento, que ahora ya es un negocio de éxito, del cual podemos decir es un modelo de negocio, porque de él ha dependido también muchísimo, parte de la educación también de su familia. Y vamos a conocer también lo sabroso, porque les voy a decir que es el único en Chalatenango, así que cuando vengan a Chalatenango tienen que buscarla a ella. Ya se va a presentar para que ustedes la conozcan y que también cuenta con servicio para domicilio. Y que les cuente, niña Ter, mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Teresa Alvarenga. Tengo una pequeña familia de dos hijas, soy una mujer viuda, y emprendí este negocio con el objetivo de sacar adelante a mis hijas. Primero empecé vendiendo en la calle, afuera de mi casa, pasteles, empanadas, yuca fritas, zancochadas, y así pues he logrado salir adelante con mis hijas. Y luego tuve la oportunidad de venir a este local, donde en este local aquí presento diferentes antojitos. Aquí pues tenemos torrejas, nuégados, chilate, diferentes tipos de atol que se hacen día a día, y también contamos con los pastelitos, empanadas, la yuca frita, aquí la vendemos con merienda, chicharrones, tenemos canoas, las enchiladas, las hacemos con frijolitos, algo típico de nuestras tierras, y diferentes de temporada. Por ejemplo, ahorita que nos viene la Semana Santa, preparamos lo que es jocotes, mangos en miel, camote, y pensamos en estos tiempos también tener ayote en miel para que la gente venga y disfrute de nuestros antojitos. Aquí serán bien recibidos, tenemos el servicio en mesa para llevar y a domicilio. Nosotros les enviamos el producto hasta donde ustedes se encuentren. Perfecto, ¿saben algo? El lugar es el sabor de mi tierra. Son antojitos salvadoreños. De hecho, los salvadoreños tenemos una gran variedad gastronómica, que es algo tan rico, yo diría el arte culinario. ¿Usted tiene ese don? Porque realmente, de todos los productos que yo he probado, en diferentes tiempos, que de hecho fue en la situación cuando nos encerraron a todos, que innovó con llevar a domicilio. Y de hecho, pues fue algo tan espectacular, porque siempre que uno pide la yuca, o las empanaditas, o los pastelitos, tienen el mismo sabor siempre. Esa técnica culinaria yo creo que es un don, y lo tiene usted, y es solamente acá en Chalatenango. Así es que hay una gran variedad de productos. Ustedes pueden venir acá a la placita. Algo muy importante. Niña Tere, ¿a qué horario se atiende? Más o menos, ¿qué días pueden venir ellos a disfrutar con la familia, con los amigos? Pues nosotros usualmente estamos de lunes a viernes. Sábado nos damos un descanso, porque todo nuestro trabajo es bien pesado. Nosotros trabajamos desde las 11 y media hasta las 5, tenemos hasta las 5, pero atendemos hasta que el producto nos alcanza, entonces ahí atendemos hasta más tarde. Pero si se nos ha terminado a las 5, ahí hasta esta hora dejamos atender. Y los envíos es igual, si usted nos llama a las 5 de la tarde, nosotros les hacemos los envíos. Ahí estamos para servirles y con mucho gusto nosotros estamos para atenderles. Para poderse comunicar con ustedes, digamos que diga alguien, mire niña Tere, yo voy a llegar a la placita, pero ténganme preparado la yuquita con las pescaditas, la merienda, miren eso es tan rico que eso puede, desayuno, de almuerzo, de cena, entre la comida usted lo puede comer, así es que, ¿cómo pueden hacer para comunicarse? Pues tenemos una página en Facebook, en Instagram, que nos pueden encontrar como El Sabor de Mi Tierra, antojitos salvadoreños, y también tenemos un número de teléfono donde ustedes nos pueden contactar, es el 7099-8439. Los vamos a dejar en pantalla para que lo puedan ustedes también anotar, apuntar, y algo bien importante también, de la variedad que tiene de productos, digamos que alguien le diga, mire, fíjese niña Tere, que a mí se me ha ocurrido hacer una fiesta, un cumpleaños, ya sea una boda, o ya sea cualquier tipo de actividad, ¿alguien puede hacer un pedido? Claro que sí, es un gusto para nosotros servirles de esa manera también, usualmente en las oficinas nos llaman y nos solicitan que necesitan tantas porciones de pasteles, tantas porciones de empanadas, los platos de yuca con chicharrones, que al que no le gustan los chicharrones lo quieren con merienda, y si no también solo con las pescaditas, nosotros los atendemos como el cliente lo solicita. Y sí, estamos a la disposición de servir en un banquete para alguna fiesta, cumpleaños, baby shower, lo que ustedes desean, nosotros estamos a la disposición de servir. Excelente, imagínense qué bien tener todos nuestros productos, de hecho El Salvador tiene una gran variedad, repito, gastronómica, y que ustedes puedan atender un evento de este tipo es grandioso, magnífico, o sea, ¿se pueden desplazar a cualquier parte del departamento? Así es, sería un gusto para nosotros también, no tal vez solo servirles en la cabecera, sino que también a cualquier municipio nosotros estamos a la disposición de poderles servir nuestros productos. Y digamos que alguien quiera, por ejemplo, ya mencionó usted, hay gente de gustos diferentes, alguien quiere, por ejemplo, las empanadas sin azúcar, otros que con frijol, otros que de una manera, por ejemplo, la yuca con pescadita, sin pescadita, el menú es bien grande y variado. ¿Alguien le ha pedido, o podría existir la posibilidad que alguien le pida algún antojito salvadoreño, diferente a lo que ustedes preparan? Porque de hecho, déjenme contarles, les repito, el toque que tiene del arte culinario, la receta mágica, es de ella, y ojalá la haya trasladado a las chicas, ¿verdad? Porque si no, así es. Ellas la saben, igual mis dos hijas saben cómo se prepara una cosa, cómo se prepara la otra, porque siempre hemos trabajado las tres juntas, ellas saben cómo dominar también lo que es el arte de la cocina, y sí, pues, en eso me caracterizo, que a mí me gusta el mismo sabor, así como inicié, así ahorita también, yo siempre me conservo, no me gusta quitarle ningún ingrediente ni agregarle otro, sino que conservar lo que yo he hecho siempre. Y digamos, un pancito relleno, que alguien le diga, mire, quiero un combo, quiero agregarle esto, o algo diferente, ¿se puede? Sí, se puede, nosotros estamos con la disposición de poder servirle a lo que el cliente pida, y de hecho, lo que estaba mencionando, han venido clientes que los pastelitos no me los piden con vegetales y pollos, sino que con quesillo, y así se les ha preparado, y se han ido encantados de que se les ha atendido de esa forma, son cosas que a veces uno dice, no, ¿cómo? Pero sí se puede. Sí, excelente, lo más importante entonces es que satisfacen los gustos que ustedes tienen, los gustos más exquisitos. Les invito para que vengan a Chalatenango y prueben, de hecho, ahí están los contactos, la invitación para que la gente venga acá, para que todo chalateco, si viene del exterior, hoy en Semana Santa tienen un menú diferente con otra calidad también de productos, muy característicos de la Semana Santa, así es que déjense venir acá, déjense consentir por Niña Tere, porque se van a ir encantados, la invitación para que vengan acá. Así es, aquí estaremos esperándolos para que nos visiten, estamos en el segundo nivel del parqueo municipal de Chalatenango, desde las once y media de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde nosotros estamos atendiéndoles, y para esta temporada de Semana Santa aquí podrán encontrar torrejas, nuégados de yuca, de masa, camote en miel, plátano en miel, jocotes, mango en miel, toda esa variedad de antojitos vamos a tener para que lo degusten en esta Semana Santa, y sin faltar el atol del chilate. ¡Ay, qué rico! Ya estamos todos invitados, de hecho, para todo el año, especialmente esta Semana Santa, véngase para acá, comparta por favor este video, ayudemos a nuestros emprendedores, y no olviden por favor suscribirse, repito, compártanlo para que llegue a nivel nacional y a nivel internacional, así es que saludos a todos, se suscriben.